¡No me voy a dar más! ¡Bien, vamos! luffy con la marca crack pinturas acrílicas chilenas y le vamos a darle todo con estas pinturas lo que primero vamos a hacer es enmascarar la zona para ocupar dos técnicas distintas amigos vamos primero a pintar con pincel todo lo que es la ropa de luffy y luego vamos a sombrearla con aerógrafo para sombrear con aerógrafo necesitamos que la zona que no se va a pintar esté completamente protegida y la técnica más sencilla para realizar esto es enmascarando con masking tape y con un bisturí bien suavecito vamos a ir cortando todas las partes que no necesitamos que se pinte vamos a realizar tranquilamente con mucho cuidado este proceso hasta terminar todas las partes que necesitamos cubrir y poder darle la pintura en este caso la ropa de luffy es roja así que ocupamos rojo crack ahora vamos a ocupar el aerógrafo para sombrear la ropa de luz acá acabo de mezclar los colores ocupo la marca color aire bridge y es una mezcla de color rojo café y negro así que vamos a ir para sombrear con aerógrafo hay que tener mucha paciencia la pintura que utilizo es transparente entonces hay que ir aplicando capa por capa suavemente hasta llegar a los tonos que buscamos como me ven en el vídeo estoy a cada rato secando secando y secando es por eso que necesito dar una capa secar con el secador de pelo dar otra capa y así sucesivamente hasta terminar ahora volvemos a repetir el mismo proceso que realizamos anteriormente con el rojo pero esta vez con el color del sombrero de paja de monkey de luz una vez tenemos listos los colores bases que fueron aplicados con pincel y pinturas crack nos dedicamos a sombrear con el aerógrafo con el mismo tiempo y dedicación para que todo que en el tono y color que buscamos en cada sombra amigos estos son procesos largos de ir buscando el tono mezclar las pinturas al color que queremos llegar y aplicar siempre con mucho cuidado todos los colores como les dije desde el principio primero pintamos la base de color con las pinturas crack con pincel luego hicimos todas las sombras con el aerógrafo y por último vamos a delinear el personaje con pintura negra y grabé un par detectó que se hicieron virales y quiero que vean mira como gorro este monkey de luffy que pinté y que no me gustó y este otro que tuvo 500 mil metros así es amigo coloque un plástico transparente que cubre la zona que no quiero que se pinte en este caso era el personaje de luffy el cual queda perfecto al retirar el adhesivo coméntame si te gusta esta técnica ahora vamos a pintar de blanco el logo de mis amigos de red se ellos me invitaron a comicon y por eso estoy realizando este cuadro en colaborativo con ellos para poder regalarlo entre los suscriptores de mi canal así que no olvides suscribirte y dejar tu comentario parte de las bases también será seguirme en instagram y en el instagram de los chicos de red se así que atentos a la publicación ahora viene la parte final del cuadro que es aplicar el barniz yo utilizo el barniz acrílico de la marca montana así que chicos vamos con todo afuera para que no nos intoxiquemos dentro del estudio y podamos barnizar nuestro cuadro y dejarlo listo para que el ganador del concurso se lo lleve listo hasta su casa le pegamos la placa de mi marca sacred para que quede sellado y ha finalizado nuestro cuadro y así se puede ver quedó hermoso chicos y tú vas a participar por el cuadro y así es como quedó terminado nuestro cuadro de monkey d luffy que vamos a estar regalando junto a los amigos de red sale en comicon chile 2022 amigos no olvides estar en los tres días del evento pintando una chaqueta de rodrona azoro en vivo la cual ya tengo un poco avanzada para poder terminarla en presencia de todos ustedes aquí tengo el avance de la chaqueta la cual van a poder participar en una gran rifa y poder ganársela también chicos por un precio muy económico pero no olviden que podrán ganarse completamente gratis este cuadro de 80 euros de monkey d luffy solamente suscribiéndose a mi canal siguiendo en esta y a los amigos de red sale chicos así que estén muy pendientes a eso si les gusta mi contenido invito a que me dejes tu comentario que estaré leyéndote así que amigos nos vemos a la próxima se me cuida vamos a conmigo 行くぞ a keizu guó ni俺はなる chau 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 y chau Gracias por ver el video.